Hola muchachos del quinto grado en esta oportunidad vamos a trabajar con el Scratch Online con el tema pistas, movimientos y puntos bien, para ello ustedes han abierto el Scratch y lo primero que vamos a hacer es esta pista planteada en el escenario correcto, eliminamos al gato y ejecutamos esa pista en el escenario entonces todos vamos a tener en nuestro Scratch correcto, entonces vamos a tener el gatito planteado, el gato y vamos a tener entonces a nuestro gato eliminado primero y luego en escenario, nos vamos a escenario y vamos a dibujar para eso vamos a disfraz, perdón, fondo y elegimos el color planteado, un color plomo correcto el color incluso puede variar pero el detalle es que sea un color oscuro y ese color lo vamos a dibujar sin borde porque vamos a utilizar un rectángulo en el centro un rectángulo, listo, plomo un color oscuro y luego con la misma herramienta pero cambiando color correcto vamos a poner un color medio marrón para la parte superior ya bueno, aquí le estamos cambiando el color a nuestra pista pero lo dejamos con el color que habíamos planteado al inicio ahora elegimos ahí está planteado el primer elemento ahora elegimos otra vez el recuadro pero esta vez cambiamos el color un color oscuro para la parte superior como que son las barreras por donde no debe salirse nuestro auto porque vamos a hacer el movimiento de un auto correcto elegimos ahora otro color un color claro esta vez para el lado inferior vamos a plantear un color claro sugiero un color, por ejemplo, amarillo vamos a buscar el color amarillo bueno y tenemos nuestro color claro en este lado un poco parecido a lo que se les está planteando en la y digamos, en el modelo correcto luego ya tenemos nuestra pista bueno, vamos a ponerle las las líneas centrales a nuestro escenario obvio que aquí vamos a escoger el color blanco el color blanco para nuestro caso ah no, estamos cambiándole el color caramba a la anterior no lo habíamos dejado en aceptar bueno, clic ahora sí elegimos otra vez la herramienta y esta vez elegimos color blanco para la parte central de la pista lo podemos clonar estamos modificando ahí clic ahora sí cambiamos el color blanco para la parte central y vamos eligiendo la línea central de una pista para no estar repitiendo entonces ahora elegimos lo podemos clonar incluso así le llama clonar está listo entonces lo elegimos lo podemos duplicar y pegar tenemos nuestra pista lo podemos elegir copiamos y lo podemos pegar copiar pegar y aproximadamente nuestra pista ya tiene sus líneas divisores bien una vez que hemos logrado nuestra pista recordemos vamos a objetos con esta pista no vamos a ponerle código ahora vamos al primer objeto nuestro primer objeto para hoy día que nos dan las indicaciones ahora un auto convertible en la biblioteca de scratch buscamos un auto convertible le ponemos tamaño 50 y lo ponemos en el centro lado izquierdo bien entonces vamos a buscar el famoso auto convertible y que le vamos a cambiar de color correcto y vamos a disfraces le vamos a poner un color rojito ya elegimos color rojo bien y le vamos a poner un tamaño 50 listo una vez que lo hemos elegido ya correcto lo ubicamos en el centro el lado izquierdo bien está nuestro auto programación código para nuestro auto los códigos están planteados en las indicaciones primero con bandera verde que vaya al lugar donde lo hemos ubicado ya y aquí esto ya es fácil para usted porque lo hemos hecho varias veces correcto al presionar la flecha derecha sumar a x10 al presionar la flecha izquierda sumar a x-10 al presionar la flecha arriba sumar a y 10 y al presionar la flecha abajo sumar a y menos 10 ya entonces como esto es prácticamente cotidiano se deja para que lo efectúen de inmediato entonces ustedes voy a hacer la primera parte entonces programación evento al presionar la bandera verde que vaya a las coordenadas donde se le ha ubicado de variable te puede cambiar no doy un valor exacto porque ustedes pueden estar tomando en cuenta que de repente no que cambia el número que por acá es la coordenada donde está ubicado ahora ahora ir a ahora otro evento al presionar flecha arriba flecha derecha ojo flecha cambiamos entonces flecha derecha sumar a y sumar a x sumar a x y como esto se va a repetir clic derecho a duplicar los dos desde arriba clic derecho a duplicar y ahora acá cambiamos a flecha izquierda bien flecha izquierda y acá se pone menos 10 nada más bien lo mismo para y entonces podemos duplicar y acá flecha arriba pero acá ya no se suma a x sino a y sumar a y más 10 se duplica este último este no nos sirve y cambiamos flecha abajo y se pone menos 10 listo este es rápido práctico sencillo para ustedes prácticamente ya tienen la primera parte de la programación todo esto es la izquierda ahora que nos dan acá nos dicen lo siguiente primero por siempre ojo si ese auto correcto toca borde que regresa a sus coordenadas correcto entonces va a ir avanzando con la flecha porque si toca el borde derecho regresa a sus coordenadas iniciales ah ya entonces al presionar bandera verde igual un sensor que vamos a utilizar control control por siempre por siempre si llega al extremo derecho y toca sensor toca borde toca borde cambiamos a borde que regresa a sus coordenadas iniciales como está en sus coordenadas iniciales movimiento ir a en todo caso estas coordenadas iniciales deben ser la misma que está calculando entonces probamos bandera verde entonces nuestro auto ahí está tocando borde entonces ahí hay un error aquí cambiamos las coordenadas lo tocamos para que no toque borde ya stop y tenemos que cambiar sus coordenadas aquí si hay un breve cambio entonces ahora estas coordenadas cambian listo ir a estas coordenadas nuevas que se le ha planteado estas cambian porque estaba tocando borde y estas mismas coordenadas se le cambian para que retorne listo porque se le ha puesto ese sensor entonces ahora si bandera verde y nuestro auto con y va a regresar siempre pero no va a tener ese movimiento también ustedes van a tener que pasarlo para arriba pasarlo para abajo pero aquí viene en detalle si toca línea amarilla que regresa al centro si toca línea marrón que regresa al centro como hacemos ello en la siguiente programación para eso hay que ver que coordenada tiene ahí veamos que coordenada está ahí para y 80 83 le vamos a poner 80 y que coordenada tiene ahí menos 87 entonces 80 y menos 80 porque tomamos en cuenta eso para cuando toca marrón o amarillo entonces vamos a ver esas coordenadas pero vamos a ver que nos estamos planteando en la programación dice acá primero ya hemos programado esta parte ahora por siempre si toca color marrón allá cuando está subiendo y toca color marrón está subiendo en Y se le resta 10 o 15 o 20 para que regrese si toca que regrese y si está bajando entonces que rebote para eso se le pone cuando está bajando se le pone que suba con más 10 cuando está subiendo se le pone que baje menos 10 o menos 20 y el otro cuando está bajando como está bajando menos 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 que suba eso es lo que te indican acá cuando toca el color oscuro o el color claro ya por siempre entonces vamos a colocar eso por siempre igual bandera verde podemos repetir esto acá duplicar abrimos tiempo por siempre si ojo acá cambiamos este sensor ahora es en este sensor de color que color va a ser vamos a poner acá sensor perdón sensores si tocando que color vamos a ver acá colocamos y cambiamos como cambiamos el color con la lupa que color por el color marrón si está tocando ese color marrón acá cambiamos como está subiendo que sume menos 10 sumar sumar menos 10 entonces aquí vamos a poner acá sumar y griega porque se mueve en x o en y sumar y menos 10 traemos la etiqueta cuando está sumando cuando está subiendo entonces dije aquí que sume menos 10 para que rebote esto puede cambiar también puede ser menos 20 o menos 15 vamos a ponerle una indicación te dicen menos 10 y voy a ponerle menos 15 duplicamos esto y ahora cambiamos color cuando toque el color amarillo o el color claro en este caso que sume y al revés más más 15 entonces vamos a probar amarillo bandera verde entonces comienza a subir toca rebota toca rebota avanza para la derecha toca amarillo rebota entonces eso va a permitir entonces cuando llegue acá después de un determinado tiempo debe aparecer la meta la meta y ese es otro objeto que se va a incluir veamos la programación veamos aquí entonces es la programación y la meta que está al final pero eso se va a dibujar primero vamos a colocar dos objetos la manzana cuando colocamos la manzana le aplicamos esta programación la programación es la siguiente ojo la manzana se coloca y se le da un tamaño 50 vamos a darle tamaño 50 entonces se dice al presionar bandera verde mostrar ojo porque se va a esconder y luego espera un segundo luego por siempre mostrar correcto ir a menos a 170 al lugar al lado derecho y aquí hay una variable para y la variable va a estar entre menos 80 y 80 esos eran los valores que teníamos que indicarle para la manzana por eso que medimos menos 80 y 80 para y el ancho de la pista va de menos 80 a 80 aquí cambiamos y luego mover 100 veces correcto 5 pasos por decir entonces esa programación va a ser para la manzana sin embargo también para la manzana hay una condicional por siempre si ojo toca el convertible la manzana correcto detener todo si el convertible en otra palabra toca a la manzana se detiene todo programación para el globo también se inserta el globo al presionar bandera verde esconder esperar 10 segundos o 5 segundos un tiempo diferente a la manzana o sea que aparezca después de 5 segundos o de 10 eso ya lo cambia y mostrar luego como aquí se va a insertar la variable puntos para el globo correcto dar a la variable puntos para el globo correcto a la variable globo le vamos a dar variable 0 aquí quiere decir punto globo por siempre si el globo es tocado por el convertible correcto le damos a punto globos 5 puntos y esperar 5 segundos ya entonces vamos viendo esa programación en la siguiente acción que ya está previamente programado por si acaso la programación del convertible ya está explicado la manzana tiene su programación este al presionar bandera verde correcto esconder durante 2 segundos esperar 2 segundos y por siempre después mostrar ir a su coordenada 190 es decir va a ir a aparecer al lado derecho y va a cambiar su variable para y entre menos 80 y 80 aquí vamos a ponerle aquí le he puesto menos 50 y 50 puede ser 80 y y menos 80 correcto luego repetir 100 veces mover menos 5 pasos porque menos porque va a ir de derecha a izquierda la manzana correcto pero aquí hay un detalle por siempre si la manzana toca el convertible se detiene todo vamos a ver ahora para el globo insertamos el globo le damos tamaño 50 y luego de darle tamaño 50 a la programación al presionar bandera verde esconder durante 5 segundos o 10 eso ya cambia para que aparezca después de un lapso de tiempo de entre 5 hasta 15 segundos mostrar luego dar a mi variable ojo a que variable a la variable globos aquí vamos a cambiarla vamos a ponerle la variable globo punto globo correcto se le da valor 0 ya ahí está en un valor anteriormente prioramente indicado por siempre si la variable globo es tocada por convertible le va dando 5 puntos 5 puntos 5 puntos correcto pero cada vez que da 5 puntos tiene que esperar un segundo pero en ese lapso va a aparecer la manzana y la manzana no debe tocar al auto sino se detiene todo y esa es la actividad de hoy la meta es se pinta correcto se pinta un recuadro un cuadrado correcto que lo vamos a presentar acá en sus disfraces es un rectángulo del ancho de la pista correcto y programamos programamos al auto de tal manera que el auto cuando se se le programa si toca ese color y eso hay que ponerle de condicional ojo acá falta ponerle esa programación si el auto perdón si la meta es tocada por el auto decir ganaste ahí entonces si la meta aquí viene la condición de programación para el auto eso iba a quedar como tarea por ustedes pero lo estoy indicando ahorita ya entonces al presionar bandera verde evento al presionar bandera verde condicional control por siempre si si ojo la meta es tocada por el convertible sensor tocado por el convertible o sea en otra palabra si el convertible toca la meta entonces decir apariencia decir por 5 segundos 2 segundos ganaste 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 y detener todo control detener todo ojo control detener todo también se está utilizando si es que el convertible si es que el convertible es tocado por la manzana y no gana comenzamos aparece la manzana hay que evitar pero hay que avanzar hay que avanzar si es posible tocarla toco la manzana se detuvo perdón ahora tengo que tocar si es posible avanzar se detuvo y así evitar la manzana aquí estoy esperando que se detuvo y así comenzamos tenemos que llegar a la meta la meta aparece después de un lapso de tiempo tocó pero se detuvo y esa es la actividad de hoy bien le ponen su nombre y su apellido en algún lugar en la esquina superior se guarda como está en las indicaciones gracias gracias por la atención quedo para ustedes hasta la siguiente se detuvo se detuvo le ponen de la me